El Día de la Vida El Día de la Vida Nativos sin orejas, patriotas importados Nativos sin orejas, la muerte grita tierra Y el canto chacarera La muerte grita tierra Y el canto chacarera Y lo dijeron Tiempo es dinero Y en esta tierra Sos extranjeros Huelga de amores Huelga de amores Huelga de amores En el espacio las flores La historia escrita Por vencedores No pudo hacer Callar los tambores La historia escrita Por vencedores No pudo hacer Callar a los tambores Cole Neder No pudo hacer No pudo hacer EsaGood kennt��� En la Vida No pudo hacer